Le lamento que la doctora Carrió haga estas manifestaciones, yo siempre digo que no me conoce, no sé qué le dirán de mí, pero nunca estuvo conmigo, nunca hablamos, y realmente me da la sensación que el presidente no tiene nada que elegir, porque yo no estoy en el gobierno, yo soy presidente de un club, soy amigo del presidente, compartimos una pasión muy grande, que es el fútbol, que es Boca Juniors, pero ella es parte importante, importantísima de una coalición de gobierno, y yo soy un dirigente deportivo, así que me da la sensación que cuando dice que tiene que elegir, no creo que hoy el presidente Macri tenga que elegir, porque, te vuelvo a repetir, no soy parte del gobierno, no tengo vocación de serlo, estoy muy cómodo, muy contento en la función que tengo como presidente, me siento honrado de ese presidente de Boca Juniors, trabajo todos los días para el club, tengo un club muy ordenado, uno de los pocos o el único que da superávit operativo, que cierro los balances con más de 400 millones, que en los más de 10 años que estoy nunca tuve ninguna denuncia, así que estoy muy tranquilo, y realmente, la verdad que hoy me parece que los argentinos estarían buscando de escuchar, en este momento difícil, en esta tormenta, como dice el presidente, de que todo lo que esté dentro de una coalición de gobierno, miren hacia un mismo objetivo, que es salir de esto, para que todos los argentinos puedan estar un poco mejor. ¿Pero nunca hablaste en tu vida con un carrió? No, no la conozco, nunca hablé con ella. ¿Y después de esto hablaste con el presidente Macri a partir de las declaraciones? No, no, yo creo que la verdad que, la verdad la conozco mucho a Mauricio, creo que tiene que estar realmente preocupado por la situación, y ocupado, y me parece que ya estoy grande, yo como para ir llamándolo, por cada vez que la doctora quiera mencionarme. No lo entiendo, no sé qué le dicen de mí, realmente me ponen en un lugar que me incomoda.